Señor Fabra, la atmósfera de corrupción en el País Valenciano es ya insoportable. Y para muestra, otro botón. Se llama Sonia Castedo. Hoy no está aquí, como es habitual, pero es diputada de esta Cámara y alcaldesa de Alicante. Está imputada por el TSJ por presunta revelación de información privilegiada a tráfico de influencias y cohecho, obligada a abstenerse en cualquier procedimiento administrativo relacionado con Enrique Ortiz, con un informe demoledor del síndic de Comtes que avala lo ruinoso de su gestión y, para colmo, la nueva contrata de basuras se encuentra paralizada por el propio ministro Montoro para evitar a la ciudad de Alicante, y leo textualmente, daños irreparables. En numerosas ocasiones ha manifestado ya hace un año que iba a dimitir de diputada. Ni Mariano Rajoy ni altos cargos de su partido quieren siquiera hacerse fotos con ella. Sin embargo, en los últimos días usted posó junto a ella públicamente. Señor Fabra, aclarense. O bien la sigue amparando y apoyando, convirtiéndose en cómplice de la situación, o tiene el coraje de exigirle, como mínimo, el acta de diputada. ¿Qué opción va a optar usted? Gracias, señora Valverde. Bueno, escoltándonos a vosotros, parece que vosotros, aun gobernaren, serían un gobierno ejemplar. La realidad es que así en la Comunidad Valenciana vosotros no tienen responsabilidad de gobierno, pero aun tienen responsabilidad de gobierno son todo un ejemplo. José Antonio Núñez Montegordo, el coronel Sevilla, alcalde, condenat per convocar sols 4 plenos en un mandato. Agustín Pavón, Cama, Sevilla, alcalde d'Esquerra Unida, condenat a 14 meses de presor per un delicte de cohecho. José Luis Angulo, alcalde de Jodar, Jaén, Esquerra Unida, condenat a de guaios de inhabilitació per expropiació ilegal i prevaricació per terrenys regalats a un constructor. Oscar Román, Carretraca, Màlaga, Esquerra Unida, alcalde, condenat a un any de presor i 8 de inhabilitació per un delicte de prevaricació urbanística. Antonio Blanco, Al-Lozaina, Màlaga, Esquerra Unida, alcalde, condenat a 20 anys d'inhabilitació per dos delictes urbanístics. No sé si em donarà temps. Victoriano García Cuadra, alcalde d'Esquerra Unida, alcalde d'Arenas, Màlaga, condenat a 8 anys d'inhabilitació per permitir-la. Gràcies, senyor vicepresident. Gràcies.